Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo, amiga mía Era quien me dice si era ella Y si la vida es una rueda y va girando Y nadie sabe cuando tiene que saltar Y la miro y si fuera reña Vale, que a lo mejor lo merecemos Bueno, pero la voz no la vendemos cuenta Y lo que opinen de nosotros Leven los labios, yo no estoy en verdad Vale Me va a creer sus emociones Me va a pedir que nunca la abandone Me tapara esta noche si hace frío Me va a curar el corazón partido Me va a dar la vida, me haces enero Me va a dar la luz, me va a dar la luz Y si tu te vas sigue el camino mío Quiero que va a curar el corazón partido Me va a dar la luz, me va a dar la luz Me va a dar la luz, me va a dar la luz Me va a dar la luz, me va a dar la luz